Música Los elementos necesarios que se están exhibiendo, que son contundentes y que finalmente forman parte de la materia de investigación. No es una cuestión mediática, es una cuestión con elementos que nos permite cualquiera. Se están entregando videos y fotografías y además vamos a coadyuvar para que se puedan dar los peritajes correspondientes. Lo que es un hecho es que previo a la comparecencia del titular, el día de mañana tengamos los elementos necesarios también para que nos digan de dónde salió todo ese armamento que existió. Esto es lo que se recogió al otro día de la repliega. Aquí nos dicen que... Lo que comenta que recolectaron un millón. Así es, así es. Aquí hay cilindros diversos, algunos azules, algunos rojos, algunos cafés, algunos verdes. Aquí hay cilindros donde se va a conocer una diversidad de artefactos, pero también hay otro tipo de artefactos. Esto es tipo pera y estas son las balas de goma. Estas son lo que se conocen como las balas de goma. Aquí está un acercamiento. Todo el arsenal diverso. Hay otras más. Bueno, tenemos ahora imágenes del armamento que se usó para esto. Estas lanzan este tipo de cilindros. Estos cilindros son lanzados con esta arma que se conoce con el nombre de Federal. Es un arma Federal. Esta es un arma Thompson. Esta arma Thompson tiene capacidad para nueve cartuchos. Se hizo nueve cartuchos. Y esta lanza también gas lacrimógeno, pero también puede lanzar balas de goma. Bueno, estas son las imágenes de las lesiones. Ustedes pueden ver que es una lesión con un diámetro. Es muy claro el golpe que se recibió ahí. Esta es el mismo diámetro. Esta es en la mejilla. Este señor tuvo una afectación no solamente en la mandíbula, sino en la lengua. No puede hablar. Ya no va a hablar este señor. Esta persona tiene la misma lesión circular. Perdió el ojo. Y es la misma forma circular de la lesión del pequeño. Si todas estas son ondas expansivas, que nos explique el gobernador cómo se hicieron ondas expansivas. Esto es lo que les traemos aquí a la comisión. Y ya serán ellos quienes determinen en todo caso quién tiene la verdad. Por supuesto que este arsenal, pues es muy difícil que la sociedad pueda tener acceso a ello.